Mosaico de la Bella Italia Bienvenuti a Mosaico de la Bella Italia Buen pomerillo amici Buenos días amigos Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia Bueno, hoy vamos a hacer un cierre de la gasa ladra Les damos las vías de comunicación 678-9929 El teléfono de línea 427-3360 También pueden escucharlo por la aplicación por un app, lo bajan en su celular y por el querido radioreceptor por la AM1570 Radio Rocha Y también pueden vernos por la web www.radiorrocha.com Uixit, va a saltar enseguida Bueno, aquí tenemos en el estudio al mago acá de la operación entre tantas otras cosas Nicolás Cavallo, gracias al cual ustedes siguen escuchando este programa Bueno, digo públicamente cuán agradecida la estoy a Nicolás cuántas cosas me ha enseñado entre ellas hacer los videos que ustedes después ven y que, bueno, me ponen cosas muy lindas muchas gracias Es muy gratificante hacer videos muy creativo, muy lindo Bueno, y este, un maestro de primera porque me va explicando de a poco y después me va tirando otras cosas Así que, bueno, el hombre orquesta como digo siempre Ah, a propósito, tengo que hacer una interrupción ¿Cuándo va a salir el CD del grupo? Estamos muy cerquitos, estamos en los últimos detalles Todo hecho a pulmón, por supuesto Todo hecho a mano Decía el nombre del grupo Hermes, Hermes, sí sin la banda de Harlock Todo hecho por nosotros Todo, absolutamente Ustedes son tres Tres, es un trío, exactamente Claro, vos sos baterista y los chicos Bajista y guitarrista y Gastón es el cantante Pero sí, todo hecho a mano como nos gusta hacer a nosotros Contá las letras de las canciones ¿Son canciones que están o las han hecho ustedes? Sí, no, son todas canciones nuestras Todo, todo, hasta último detalle Tuvimos la suerte y la posibilidad de hacer las canciones, la música hasta desarrollar un espacio donde grabar el disco También hecho todo, todo hecho por nosotros Qué bien, qué bien No sé, acá falta poco Falta poco Y decía el nombre de la banda para quienes escuchan Hermes, Hermes, Hermes Era un mensajero en la mitología un mensajero que iba de acá para allá dando su mensaje Vamos a dejarlo ahí Sí, dando mensaje, sí Uno que volaba Y andaba, andaba Exacto Andaba como vieja chumba Bien ubicado, sí Hermes es un personaje muy particular Sí, el mensajero de los dioses Claro Bueno, los lindos mensajes que dar a la banda Claro, es la idea Bueno, amigos Decíamos entonces que hoy vamos a terminar de cerrar La Gaza Ladra Esta magnífica ópera de Rossini Y lo que vamos a hacer hoy Y lo que vamos a hacer hoy Yo voy a leer brevemente Parte del argumento Y después lo vamos a cerrar Y vamos a escuchar las áreas más Ya podemos leer más significativas Que le dan un poco el Por supuesto se me perdieron los papeles No, acá está Se me mezclaron los papeles, amigos Bueno, lo que pasa Vamos a contar así brevemente Y después vamos a escuchar las tres primeras áreas Que son la obertura Magnífica y muy reconocible Cabatina Dipia Chermi Balzelcor Y viene Fracueste Brachia Vamos a escuchar después que les cuente Qué pasa Esta historia Transcurre en una En la hacienda Llamémosle De una pareja Que tiene un hijo Que está en la guerra Y a su vez En la casa Vive Nineta Que no es la No es la sirvienta Digamos Sino una chica Que es huérfana de madre Y su padre Fernando También está en la guerra Entonces En esta parte Que vamos a escuchar Lo que sucede Es que la guerra Ha terminado Y que el joven Que está enamorado De Nineta Y Nineta La corresponde Al muchacho Con el aval Del dueño de casa No así De la mujer Que la tiene Re contra Tragantada Nineta Bueno Esto que vamos a escuchar Estas áreas Que vamos a escuchar Lo que hablan Es esta parte O sea La obertura Que da lugar A la fiesta Porque vuelve El chico de la guerra Y que Bueno Baila mi corazón De alegría Y venía entre mis brazos Es cuando llega el muchacho Vamos a escuchar entonces La obertura Cabatina De pie Hermi Valzelcor Bien y fracueste Bracia Música 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 de casa, la tenía muy montada la pobre Nineta entonces dijo que le había robado un tenedor y la volvía loca con eso en ese interín recibe la visita de su padre Nineta y su padre también el chico volvió y se encontraron ahí en la casa, pero el padre viene pero como escondido y le dice ¿pero por qué has vuelto así? porque terminó la guerra y yo pedí permiso para venirte a ver y no me lo dio mi superior y yo me enojé y eché mano a mi espada o sea lo amenazó de muerte entonces lo pusieron como digamos, lo llevaron detenido, él se escapó y lo consideraron desertor entonces Fernando habla con Nineta y le dice ¿pero por qué te ocultás? porque si llegan a saber que estoy acá me van a ejecutar porque era consentencia de muerte la cosa entonces le dice bueno, pero no se podrá hacer algo le dice la chica y sí, pues se podría hacer algo porque no tengo dinero vendé esta cuchara de plata y después déjamela en este en el hueco de un castaño y mandala con alguien ¿no? con un criado que era amigo de ella recordemos que esto se llama la hurraca ladrona tiene que ver ¿no? con el contexto de la ópera bueno, el tema es una hurraca que a veces hasta interviene en la ópera ¿no? con algunas cosas dice por ejemplo diciendo este este es el novio de Nineta cosas así ¿no? bueno el asunto es que se encuentra con Fernando Fernando se oculta y ella bueno toma esa cuchara y se la vende a un hombre de estos que de un de un ay se me fue el nombre bueno los que venden y compran cosas el hombre se la compra tiene el nombre la cuchara de Fernando del papá de Nineta y ella guarda el dinero bueno después del tenedor desaparece una cuchara recordemos que la cuchara de Fernando que vendió entonces le echa la culpa directamente a la doña de casa a la chica y la chica le dice que no que ella no ha tocado nada pero desafortunadamente se le cae el dinero de la cuchara de su padre al suelo entonces dice ¿cómo que no? ¿de dónde sacaste ese dinero? bueno entonces la acusan y mandan llamar al podestal llamémosle al intendente del lugar entonces el intendente la requiere de amores y le dice que no la va a acusar ni nada si ella le responde ella le dice que no entonces en ese interín que la empieza a acusar el podestá viene un hombre y le dice acá tengo los elementos de un hombre que ha huido y nado a muerte que se llama Fernando y dice ah pero está aquí yo lo he visto cerca se da cuenta quién es y lo llevan también intentan llevarlo preso y él se esconde Fernando se esconde pero ¿qué pasa? a Nineta la someten a un juicio y en el juicio la declaran culpable por unanimidad y la condenan a muerte por el robo de una cuchara increíble y el podestá como está tan enojado él también incentiva eso ¿no? de que se ejecute la sentencia bueno entre tanto como decíamos Fernando se entera en forma casual de que su hija está condenada a muerte acusada de robo entonces dice si yo voy a salvarla para este tengo que ir y decir la verdad para que no la ejecuten Fernando va a decir la verdad con lo cual en realidad quieren ejecutar a los dos pero como siempre pasa en las óperas este de Rossini tienen que tener un final feliz finalmente los dos son digamos son declarados inocentes ¿no? y con todo con todo el entorno que tiene esto ¿por qué? porque se prueba que en realidad quien robó la cuchara bendita y el tenedor aquello que faltaba fue la urraca por eso se llama la urraca ladrona bueno entonces para cerrar este día de hoy vamos a escuchar los últimos las últimas áreas donde dice acusada de furto acusada de robo de vastremate o popoli a tal esempio esto es miren pueblo se cumple con la ley Nineta ha sido condenada por unanimidad a bueno a la muerte y bueno aparece Fernando dice eso y también en ese momento lo condenan a muerte a Fernando y después bueno aparece que toda la todo esto lo robó la urraca y también lo declaran inocente a Fernando porque en realidad la guerra había terminado y la última la última área que vamos a escuchar es sopla el viento sopla el viento de felicidad de alegría de inocencia entonces escuchamos las tres últimas áreas que cierra la ópera acusada de furto tremate o popoli a tal esempio y sopla el viento y los saludo ahora gracias de haberte escoltado muchísimas gracias amigos por estar ahí un abrazo enorme del corazón y si quieren escuchar las áreas las áreas las óperas grabadas hacemos los videos después en el grupo Mosaico de la Bella Italia o pueden entrar a Youtube con Estela Pasagli ahí están las grabaciones muchas gracias y hasta el lunes próximo que tengan una muy buena semana Mosaico de la Bella Italia Mosaico de la Bella Italia Mosaico de la Bella Italia